Buenas tardes mi gente, esto es un nuevo video para el canal, este equipo me acaba de llegar al taller la avería del equipo es que el cliente dice que no enciende, esto es un televisor de Ayu, esto es un televisor de los cacones, un televisor de rayos católicos, vamos a proceder con conectarlo a la red eléctrica, a ver si es verdad, ahí lo conectamos, ahí vemos que nada más presenta el stand-by, el bombillito rojo, ahí vamos a dar a encender, ahí vemos que él arranca a encender, tira a encender, pero se cae una vez, ahí ya no tiene el bombillito de stand-by, si yo lo desconecto, si yo lo desconecto no lo va a a presentar de una vez, porque ya los capacitores están cargados, como los capacitores están cargados, todavía no lo va a presentar, pero esa es la avería del equipo, esa es la avería del equipo, que es el cliente que no enciende, entonces vamos a proceder con la evaluación y la reparación del equipo, cuando ya el equipo esté destapado, seguimos en breves minutos, aquí vemos que ya el equipo está destapado, vamos a verificar otra vez, vamos a conectarlo, vamos primero a quitarle a desarmarlo bien, le quitamos el delgado, lo quitamos de acá atrás, y lo volteamos para trabajar mejor, ¿verdad?, entonces lo llamamos un poco para acá, y lo procedemos, como el televisor se veía encender, se veía que tiraba encender, vamos a, aquí vemos que él está presentando el stand-by, ¿verdad?, el stand-by está acá, ya me ve que se ve un poco mejor, vamos a echarla un poco hasta atrás, y vemos el stand-by que está encendido, entonces vamos a proceder con hacer la medición de voltaje, vamos primero a chequear el transitor horizontal, porque como él tiraba a encender, y como que tiraba a encender y se caía, a chequear primero que se ve en corto, vamos a irnos a lo más rápido, la escala de continuidad, a ver si, si él está en corto o algo, no, él, ahora sí, él estaba en corto ya, porque el oficio está un poco cargado, él, él está en perfecta condición, él está midiendo bien, entonces, vamos a, hacer la medición de voltaje, vamos a buscar una de las tierras, de acá, buscamos la tierra, y procedemos con conectarlo ahora, lo ponemos en la escala de 200 voltios DC, y chequeamos el capacitor gordo, vamos a encender, ahí vemos que, no sé si se logra visualizar, como que está, botando un poco de humo, acá, en el, lo que es el degauss, el degauss no, el yugo, vamos a verificar como está el yugo, porque parece que el yugo está, en un mal estado, no le voy a volver a dar, a encender, porque, no vaya a, a veriar otras cosas más, porque ya vi que he botado, como que botó humo, vamos a proceder con, terminar de quitarle, el, el zócalo, vamos a quitarle, estas perillas, si nos ponemos a visualizar, estas perillas, no se, tienen un, un ajuste, le damos hacia atrás, que no se vayan a, a, a descontrolar, porque después tenemos que, ajustarlo, porque estas perillas, hacen un trabajo muy, excelente, por eso tiene su, marca acá, si lo desajusta, si lo desajusta, entonces ya tenemos que, controlar la imagen, porque a veces se ve desajustada, etcétera, entonces la dejamos así mismo, no le ponemos más la mano, lo ponemos de este lado, y, vamos a proceder con quitarle el yugo, ahora, a ver en qué condición está yugo, acá le retiramos el yugo, hacia atrás, aquí vemos que ya el yugo está retirado, vamos a ver en qué, cómo está el yugo, y está en, así se ve, y vemos que el yugo, no sé, se logra visualizar bien, verlo acá, ahí se ve que el yugo, está como quemado acá, y quemado de este lado, entonces, vamos a proceder, y vemos que, vamos a, vamos a, vamos a ver que le podemos hacer al yugo, si se puede reparar, a veces los yugo se reparan, a ver si se puede reparar, si no, vamos a tener que buscar otro, vamos a buscar una brocha, vamos a ponerla acá, primero lo limpiamos bien, vamos a quitarlo de acá, para trabajar mejor, lo ponemos allá, y a proceder con, a ver si se puede reparar, el yugo, aquí vemos que tiene una línea, unas líneas rotas, vamos a proceder con limpiarlo, procedemos con, a ver que se vea un poco mejor, vamos a, 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 ponerlo acá, ponerlo acá, vamos a, a juntarnos, para trabajar más cómodo, lo pelamos, lo pelamos, vemos que está haciendo, esos son líneas que se pegan, entonces ya ustedes saben que el yugo, esos son bobinas, ahora vamos a buscar, miren acá, hay una línea que está abierta, esta hay una que está, está afuera, entonces, vamos a buscarla, a ver cuál es la que está rota, y, vamos a ponerle, este pedazo de alambre, le ponemos un poco de sol, la de estaño, a esta, a esta dos líneas, le ponemos un poco de taping, y hacemos, lo mismo del otro lado, un poco de taping, y, y, vamos a ponerlo, y eso sabe que, las olímos juntas, entonces, vamos a ir, vamos a� contar la, y, vamos a poder, vamos a ir, vamos a ir below our polls, vamos a ir, Gracias. 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 peor que ese entonces ya se está en perfecta condición ya en este caso el jugo que está malo pues nada esto hasta ahora es todo el video si les gusta mi video dale like suscríbase al canal para que se dé cuenta de todo lo que pasa bye bye